¿Qué va a pasar con el sargazo? ¿Puedo hacer una previsión? Sí, me dice, a finales de agosto se va. ¿Se puede tener alguna certeza de eso? Afortunadamente se está yendo, no está llegando tanto. Ya se nota que hay menos. Se creía que agosto iba a ser el pico del Maribasol, pero estamos viendo ahorita hablando con Francisco que el pico fue realmente los meses de junio y julio. Ahorita me comentaba el abogado que viene más, entonces las predicciones eran justamente esas que venían mucho más, pero pásalo justamente aquí en la costa de Quintana Roo, que tenemos una de las corrientes más fuertes del planeta. O sea, viene la corriente del Caribe y choca con la península de Yucatán, con la pared. Entonces de aquí se dirige hacia el norte para pasar entre Cuba y Quintana Roo. Entonces los modelos de predicción de la Universidad de Florida, entonces aquí ya no juegan tan bien, ya no llega tanto como se predice, porque el sistema de corrientes cambia. Entonces realmente lo que nos llega es una parte de todo lo que está viajando en la corriente. El viento es básicamente lo que arrastra, lo que arranca de lo que está viajando en la corriente, arranca parte del sargazo y es lo que nos cae. No nos cae todo lo que está viajando por el Caribe, por la corriente que hay aquí. Si no sería un sargazo. No, si no sería el acabo. ¿Y no hay peces que coman, que se alimenten de este sargazo? Los japoneses no consumen, los japoneses que comen de todo no se... No me he comprado el sargazo. Pues al punto han llegado. Digo que se llevan el pepino de mar y que se llevan esto, que se llevan el sargazo de hoy. El sargazo también. Sí. Pues hay muchas ideas. Hay gente que llega y sí dicen, dénmelo a mí todo que yo me lo llevo. Digo, pues sí, pero sácalo, ¿no? O sea, no es tan fácil el saber qué hacer con él. Todo lo que se piense respecto al sargazo tiene que ser de forma integral, porque llega mucha gente con muchas ideas nuevas, llega gente con unas barreras diseñadas por ellos, llegan otros con unos barcos. Así es lo que dice Pancho, que cada quien ahorita está... Sí, o sea, hay muchas ideas. Y hay barreras que sí están trabajando, están haciendo su trabajo. Hay barreras que están funcionando. Y están funcionando, creados por la gente del puerto, por los técnicos de los hoteles. Sí, fíjate. Fíjate, no, sí, ahorita te voy a decir que... Pero fíjate, qué bueno que comentan esto, porque hay un hotel, no voy a decir el nombre, que tritura el sargazo y lo convierte en arena. Entonces muchos creen que... No, 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 eso no es cierto. No va a decir algo. Pero realmente eso no es arena, porque sigue siendo orgánico. Y eso sí puede cambiar la textura de la playa. Pero hay un hotel aquí en Quintana Roo, que tritura eso, que es un proceso de armarlo, y lo convierte supuestamente en arena. No es arena. Y lo que sí va a hacer, va a perjudicar a la textura de la arena que hay en ese sitio. Ahora, tú me preguntaste, ¿qué has inventado? A mí me entró el gusanito, por llamarlo así, ¿qué podíamos hacer desde lo local? Y precisamente él hablaba del cambio climático, el calentamiento global que ha hecho que las corrientes se frenen o disminuyan su velocidad y que eso ayuda a la arribazón del sargazo. Entonces desde lo local tuve pláticas con dos municipios, Benito Juárez y Solidaridad, y ya presentamos el reglamento de cambio climático para estos municipios, están a punto de aprobarlos. Y por ejemplo, estamos prohibiendo el uso de popotes, bolsas de plástico, estamos hablando de las acciones de mitigación, de adaptación que ahora tenemos que tener. Sí, todo eso es importante. Entonces, eso estoy inventando desde yo como abogado para darle algo a Quintana Roo en lo que a mí considero. ¡Gracias!